Discord y volví Estoy apatrullando la ciudad Daré por hecho Es que me he rayado Unos niños rumoreaban que el sheriff me estaba buscando en la clínica Antes he ido a la clínica, no había nadie Ah bueno Y me he quedado en plan, bueno, vale Ok Voy a ir a por mi caballo, tío Este es mi caballo Bueno Sí Bueno Pues sigo con mis labures de medicina Venga Venga, chao Chao Pinches niños, total, eh Y no te preocupes 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 Venga Si, si Si le pillo Conectado cuando tal Le hago la raid Venga, chao Venga, chao ¿Como te trata tu nuevo trabajo? Ven a enfrente de la cómic Eh, si, claro Dime Antes estaba esperando aquí, pero... Tú sigue esperando Un momento Es que están en... Mi mente está alborotada Eh, si, si, si Bueno, lo que sí Voy a esperar en frente a frente Es que si no voy a... Ay, ya estoy ¿Eh? Me quiero morir ¿Por qué? Tú no... Tú estás viendo mi ropa Sí, la verdad es que en ese aspecto yo he tenido más suerte Eh, me siento de lujo Eso sí, tengo esto Oye Ni tan mal Y esto Ojo Eh, si te cuidan bien y todo Y esto Esto es lo más peligroso Esto es lo más peligroso Hablar Pues lo suyo sería no meterse en medio, ¿sabes? Bueno, mira la parte buena Ahora... Si te molestan Puedes posarles Oye, luego me enseñas Porque no sé aquí Donde está la tienda Para maquillarse y todo esto Toda la pesca Es que en Blackwater no hay Te digo Ah, ahí está más lejos Sí, cuando quieras te llevo a un sitio donde se puede Pues si después de acabado esto me dan la libertad de ir a hacerlo un momento antes de volver al trabajo Lo haré Sí, sí, sí A ver, lo bueno que tiene mi trabajo es que mi trabajo es más global, ¿sabes? Lo que... En plan, hay un montón de clínicas Y me dedico a mirar y tal Claro Y entre eso y que los rumores vuelan, pues... ¿Qué iba a decir? ¿Me haces un favor? Sí, sí He estado pensando y voy a mirar todos los días el tema de telegramas Por si... Le puedes hablar a tu jefe De si... Si lo necesita Le suministro... Le suministro... Pues a la fuerza de la ley un poquito de suministro médico, ¿sabes? Creo que mi jefe es más va a estar ahora porque nos iba a hacer unas pruebas Ah, pues... O sea que... Se lo puedes decir tú directamente, si no... Vale, pues cuando... Hola, buenas Buenas Buenas, ¿cómo estás? Bueno... Pues muy bien, ¿y usted? Bueno... Hable un poco más alto, porfa, que no... No se lo escucha muy bien ¿Usted cómo se llama? ¿John? ¿Qué soy? Soy Kira Klee Kira Klee Kira, ¿no? Yo era la que va a hacer las pruebas, ¿vale? Sí, yo sé la nueva ¿Usted? Yo me llamo Iván, soy el nuevo médico Vale, perfecto, encantado de conocerte a Iván Sí Os presento a Rey Rey Hola, compañero Buenas Hola, buenas ¿Está va a ser la nueva, compañera? Sí Sí, a la chica que le vamos a hacer las pruebas Lo demás tendrá que esperar a la mañana De que reapertarlo, Dalio Bueno, pues vamos a sacar un carro ¿Ok? Vamos a llamar a un carrito Y nos vamos, ¿vale? Vale Vale Nos llevamos al médico, por si acaso Hombre, claro Porque usted va a pelear con Rey Rey puño de acero ¿Verdad que voy a perder? O sea, que son las pruebas fáciles, pero... Vale, vale Le falta la corbata Si me he tirado que le faltan las corbatitas ¿Verdad? ¿Y mi corbata? La cosa es que me llevo fijando yo un buen rato Y digo, todo el mundo tiene algo en el cuello Me falta la corbata En el mundo tiene algo en el cuello No sé si se da cuenta ¿Cómo iba? Que hay que haber tocado el mío Tiene buena vista Me tengo que ir urgentemente Ah, hostia, pues da la casualidad de que tenía que hablar con Tegualtopes Me acaba de llegar una carta que me tengo que ir ahora mismo Y si... No hay problema Si me dices dónde puedo encontrarte después Un momento Luego mira la nube Vamos hasta cerca Mira la nube Que estoy en la nube Y eso Pero vengo enseguida Que es urgente Vale, vale Pero eso ya esperamos ¿Te esperamos? Si, si A ver, si prisa no hay Como tal Calla, que estáis ahí A ponerse la corbata Ya, por eso digo Que prisa no hay Mujeres Mujeres Pues Da la casualidad Que justamente estaba hablando De que quería hablar con usted Que, que Las mujeres son Muy Re Sí, pero bueno Con la ropa y esas cosas Muy No te creas, eh Kira no es así Kira es de todo Menos así Es una buena guerrera Una buena batalla Kira Sí O sea, es Es Desde luego Tiene un temperamento Curioso Es un buen Sí Pues Da la casualidad Le estaba diciendo a Kira Antes de que llegase Que Que si por Cualquier cosa Necesitan suministros médicos O cualquier Ese tipo de cosas Me pueden contactar Vía Telegrama Le paso Le paso yo Mi Mi número Y ningún problema Ya tengo corbata Perfecto O sea Porque Como suele estar Muy activo Al final El tema suministro médico No es Ningún problema Pues Imporzantísimo Sí Está muy activo Amar Se puede convertir En nuestro médico De confianza ¿Me entiendes? Sí De hecho Eso Esa es mi idea Convertirme Un poquito En el El que sale un poco Vía médica La verdad Porque Sí que es cierto Que llevo Unos días Por aquí Y Hacía falta Hacía falta Nada más Hacía falta A los doctores Como usted O sea Si basta A hacer el cañón Sí Y Nada hace falta Y no es por faltar A mi compañero Pero es que Mi compañero Hace más daño Que curar ¿Sabes? Bien Kira No, no, no O sea Kira Kira es buena gente Me refiero a mi compañero Médico El niño El niño Claro Que Me dice Te voy a pegar un hotel Y poco más Y me da una paliza No, no Si Mira Sinceramente Yo Por un instante He dicho Y si le doy una paliza Y lo tiro A un estanque O algo Pero he preferido Venir a comisaría Y Quejarme Aquí Porque digo Voy a hacer las cosas bien Espera Este momento Voy a hablar con este hombre Espera un momento Vale Por un momento Pensaba que se refería a Alex Y me había acojonado Le digo a Alex Que venga Eh No sé si puede Alex Alex En plan Que se acerque En plan que se acerque En plan que se acerque En el cielo ¿Qué pasa? Bájate Tiene que hacer pruebas también Como para el complejo también Pues ya aprovechamos Yo ahora voy a hacer las pruebas De serie Y eso está guay Iván Está gritando ¿A usted le gusta pegarle a la mujer? Guárdale eso Guárdale Claro Es que el cabrón Tiene un juguetito nuevo ¿Eh? A ver por favor Alex 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 Vale 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 ¿Y usted quién es el arquipito? Ah Él Él es Bueno Mi futuro esposo Y el Próximo armero de la ciudad Ah vale Vale Como está el señor Beto ya Un placer ¿Cómo se llama? ¿Su futuro esposo? Yo Alex Encantado Ah pues yo soy Iván Castel El master Del condelo Me encanta Pues bueno Pues condelo está invitado Si quieres ver El examen La van a hinchar a palo Para tener que aguantarte Pero bueno Forma parte Pero Es el examen Yo sé que puede Así que Tampoco Lo ocupo mucho Bueno Voy a llamar a un carro Ahora mismo Nos vamos ¿Vale? Ok Ay Dios Y alguien no querrá Dos cajitas de malas por un dólar ¿No? No Ya tengo encima Se lo digo porque no tengo Mira que divinidad La mía es de oro Bueno hijo Bueno Bueno caballero Ah No subió Montaros todo Venga Ah Se puede Hostia Ah Os iba a ir montando Dentro Conmigo al lado ¿Vale? Si Eso iba a decir Yo me he montado O sea Yo me he montado atrás Me había dejado solo aquí No Sabes que te digo Me ve No Me ve yo Me ve yo Que por algo Me llamo exactamente igual Les dejo intimidad a la pareja A ver Mucha intimidad tampoco A ver Estáis en un sitio oscuro Mientras que no Hay ruido Todo va bien Eso es lo malo Que no Pesaos Madre mía Como sois De verdad Eh No Después de los de ayer Te la cama Si Eso se me da ¿Qué no pasó ayer? Eh Eh Son historias para contarte Cuando estemos borrachos En la taberna ¿Vale? Eh Eh Escucha Después de las pruebas Vamos a ir echando algo Si 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 Porque es una historia Digna de contar Si Hombre No le hagas el fe a tu jefe Hombre Yo no le voy a hacer el feo Le voy a ahorrar ¿A qué te ha hecho la noche? A ver Digamos que Eh Yo soy muy cateta Y las palabras de la gente Pues así de clase alta Pues yo no las entiendo Por ejemplo Para mí una prostituta Es una prostituta No una dama de compañía Hombre Aquí le decimos cariñostas Claro Entonces De por sí De por sí Siempre que hay uno Un problema Amoroso y eso Ya me la verdad Que los mando para arriba Digo ¿Qué ruido? Madre El disco Claro Claro Ahí está la cosa Y va Va pillando Los puntos Creo Yo Yo subí para arriba ¿No? Y vi compañía más aperitivo Y dije Bueno ¿Será que alguien habla contigo Y te trae un aperitivo y tal? Pues me parece bien Voy a probarlo Y ocurrieron cosas Básicamente Eso es lo que ocurrió Pero es que Pero es que pasó Mientras que Yo Y su futuro esposo Estábamos abajo Daigo Y claro De repente Bueno Es que Me cago en Dios Bueno Nos quedamos callados Y bueno Una sinfonía De todas maneras Es que Bueno Yo que sé Ya lo había pagado Y van ¿Todo bien? Si te ha muerto tu jefe ¿Jefe? Aquí hace una cosita Ah vale 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 Se ha quedado quieto Tan repentinamente Y digo Hostia A ver si voy a tener Que ser el médico Pero porque le da un infarto O algo Por cierto Bonito revolver Eh Al final que hacéis ahí al rival No coño Literalmente el revolver Creo que es el que quieres De hecho Yo iría al rival La vi Ah Pero Tranquilo Tranquilo Luego Si era el almero Le voy a matar No hay que cuñar La arma Mi padre llevaba Era famoso Con la arma ¿Vale? Mi padre llevaba La arma Dorada ¿Vale? ¿Vale? Madre Son mucho dinero La madura De por sí Cuando lo mataron Lo mataron ¿Vale? ¿Vale? Vamos a parar Aquí mismo ¿Ok? Ok Uh-huh Vamos a parar aquí mismo Y vamos a hacerla Ok ¿Vale? Bueno, yo me he bajado Sí, no, no La verdad es que Siempre Has sido un poco Prisas Bueno Las cosas son así Ahí Bueno, señora ¿Tiene usted lazo? Eh, sí Pues ya que está usted novia Mientras que es un Futuro marido Ya mata antes No sé de qué Pues quiero que le eche el lazo Pero cuando yo lo dispare ¿Vale? Quiero que le eche el lazo Que no se le escape Tu marido Bueno, su futuro marido Tiene que escapar de ti ¿Ok? Vale No se deje pillar Que entonces se ve Yo no me dejo Cuando yo dispare Cuando yo dispare Sabe usted corriendo Vale Futuro marido Tiene unos 5 segundos más o menos Para que su prometida lo caza ¿Vale? Vale O sea, primer disparo Sabe tú El novio Y el segundo disparo Sabe la novia O sea, poco más Aparte de Marshall Va a ser culo al final No, yo no puedo casar Como Marshall A la gente Es otra cosa que Entiendes Ah Mira Menos pa' peleo Sí, sí O sea que yo caso a la gente O sea, sería muy bonito Hacerlo en esta situación Ya puede atar al novio Corra Corre Va a estar gracioso Porque ya he visto Atarla varias veces A ver cuánto tarda ahora Ahora mucho Porque Si no Ahora El truco ¿Sí? El truco No es Echar el brazo Corriendo Simplemente Corre hacia el Claro Y tirarlo Y echarte encima Sí De hecho Yo sinceramente En vez de haber hecho El recorrido que ha hecho ella Viendo que ha girado Alex Yo hubiese tirado Por el monte Lo hubiese pillado de camino Esto se ha ido Esto se ha ido Esto se ha ido Esto se ha ido Debajo de un pilo Y ya verás Bueno Venga ¿Cómo corre el tío? Que no, no Es que Escúchame Que Alex Este no se casa Que no, que no Que Alex Tiene un cardio Que flipas Este no se casa Mira Mira como corre Este no Que no Cuando le haces Mi autentura Se le corriendo Y no te lo pillo Claro Pero para eso estoy yo Para sedarlo ¿Eh? Se queda ahí En el sitio Le pongo Lo de Claro Me doy un aspirina O algo Que se quede Tranquilito A todo esto Necesito bien Pero vamos a practicar ¿Eh? Vamos a practicar Matando un bisonte Hablando de los bisontes Los bisontes han sudo de su cara Bastante fuerte ¿Eh? ¿Cómo? Los bisontes ¿No los ves? Sí, sí Se han paseado Estos dos por ahí Y Joder ¿Cómo se nota Que es su terreno? Les ha dado igual Mira ya se está cansando Mucha dura Muchísimo Está durando Muchísimo Bueno Mira Se lo ha dado con algo Ahí se deja pillar A la puerta Lo está intentando hacer bonito Me estoy dando cuenta De que lo estoy intentando hacer bonito Cuando Lo más inteligente Es hacer Lo que los dos hemos pensado Te tiras encima Y fuera Es que ese es el truco Para la de hacer dinero ¿Entiendes? O Esto es un prueba Para aprender ¿Entiendes? Claro Sí, sí, sí O si no te puedes tirar encima Lo empujas Y ya una vez ahí Pues te tiras encima Se tira un siglo Así Eh Básicamente Corre Y esto te encima Sí Porque como no sepan Donde va a correr Difícil Yo daré por hecho Estoy por subirme Al carro A ver Se lo veo A ver ¿Por dónde podría? Por aquí atrás A ver No No puedo Por aquí ¿Dónde coño Se han metido Estos? Uy Claro Triunfante Triunfante? A ver A ver Ha tardado Medio siglo No vale Pero triunfante Más o menos La presa La tiene No en el tiempo Hay que decir Que yo pensaba Que iba a tardar Menos Las cosas Bueno Bueno no Armas Armas Tienes ya Aquí No han dado Armas Todavía Creo que Sí Se le han dado Creo El rifle también Eso Ahí Me ha pillado Es para ver Si Si tiene Una rifle Creo que Tiene Sí Creo que Le dieron Una de repetición Vale Perfecto Olé 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 Es el Su momento Todavía No Si me quería Me quería No Vamos a Vamos a Vamos a Hacer Próximo Ya que Tengo Que Tengo Un rifle Ok Quiero Que Me traiga Tira Una pie De bisonte A mis pies Vale Andando Mi caballo Tiene que ir andando Venga Venga Voy andando Vamos a Otra Primero Te voy a decir Los fallos Que has tenido Claro Muchísimo Vamos a No Que Siempre Que vaya A arrestar El lazo Se Cuando Estás Encima De ¿Entiendes? Ok Está Y no Se te escapa Muy Sencillo No Tienes que ir Corriendo Un siglo Si no Se te escapa Todo el mundo Es que Te encima Cuando Te quita Un metro Encima De Echa El lazo Y Verás Que Va Si no Le va A la Prueba Bueno Eh La 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 Siguiente Prueba Ya que Tenga Riffle Bien La 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 Una Pie De Visión Ok Osea Puedes tomar La distancia Que quiera A mi Pía Y a la De Doctor Ok Vale Marchando Venga Vamos Menérculo Vamos 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 Se piensa que tiene un fusil Bueno Si 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 No 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 Si Si La 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 Pero Pero Claro Es la Primera Que 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 Tiene Entre Sus Manos Un Armas Largas Eh Los Cazaba Un Poco Más Rústicamente Por Así Dicirlo Yo Los He cazado A base de flecha Si Ella También Pero es que Igualmente Estaba muy lejos Ya Ya Encima Lo 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 que le pasa Muchas veces Cada vez que Tiene alguna Prueba O cualquier cosa así La La pobre se pone De los nervios O sea Rinde muy bien En el trabajo ¿Sabes? Pero Como sea una prueba La cuesta Hola Alex Que 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 por Que por Que por Que por Que por Antes te he dado la Aspirina Porque me había Dicho lo del Dolor de cabeza Y me había Quedado así Un poco Tal Claro Es que La enfermedad Que tenías Tú También Te duele La tripa ¿sabes? por eso te había dado eso ¿qué tal Alex? ¿cómo estás? te olía la cabeza lo que sé, te habías quedado en el sitio ah, sí, es que me quedaba pensando joder, pues... si lo habías pensado, sí pero estos, ¿dónde se han ido con los bisoptes? pues los bisoptes estaban por la izquierda sí, bueno... como se nota que la pobre se pone nerviosa con las pruebas, ¿eh? ahí está la izquierda no, a ver, lo ha hecho queriendo, pero con muchas ganas es que... como tú sabrás y que te lo diga un médico que se manda huevos un rifle y un arma de repetición no usan los mismos cartuchos el rifle llega a una distancia de aproximadamente 90 a 100 metros mientras que una de repetición a partir de los 50 el daño es una puta mierda básicamente vale, pues bueno, has dado cuatro pasos y he intentado cazar a un bisote ciencia pa que te hagas el libre unos... cientos, cincuenta metros mas o menos que me veo raro así lo están viendo yo es que sin la chaqueta me... 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 me noto desnudo Y mira que me quedo Yo fumo, ¿vale? Yo fumo Yo me dedico a fumar Que eres un pití Yo te doy un pití Pero yo te doy un pití Fuma